Tiene mucho tiempo esta discusión y es una discusión que nos merecemos. ¿Qué se está proponiendo? Nos merecíamos hace tiempo, ¿no? Bienvenido al Congreso a laburar este año porque tuvo una sesión diputados y una sesión senadores. Marcos Peña en diputados y cannabis medicinal, por cierto, muy importante, pero se habían olvidado un poco los muchachos legisladores de esto. Se ve que el caso Micaela les refrescó la memoria a algunos. ¿Qué va a pasar mañana, Santiago, a partir del caso Micaela, lo que pasó con Belgrano de Córdoba, que lo vamos a estar tratando después, se va a tratar finalmente la ley que limita salidas transitorias y libertades condicionales. Comisión de Justicia, legislación penal, con dos ejes centrales. Primero, se prohíben salidas transitorias y salidas, de alguna manera, limitadas por distintos tipos de condena, homicidios, violaciones y robos con armas de fuego. Y para el resto de los delitos, los no graves, se elevan las exigencias en cuanto a conducta y a concepto. Otra discusión es lo que está pasando en Devoto. Hay muchos presos que dicen, claro, nos van a afectar los derechos de salida y también hay que hablar de cómo están las cárceles en la República Argentina. Dos datitos muy cortos de la provincia de Buenos Aires. Hay 3.000 presos en comisarías y el hacinamiento. Hay 39.300 detenidos con una plaza máxima de 30.000 personas. Con lo cual, hay 9.000 presos hacinados en la provincia de Buenos Aires. Alicia Croce, psicóloga clínica y es una mujer que ha trabajado mucho en las cárceles. Es una profesional que ha trabajado mucho en las cárceles. Cuando uno dice la palabra justicia, es una palabra con mucho peso en sí mismo. ¿Qué pasa con los presos y la justicia? ¿Es justo o injusto esto que se está pidiendo? Yo creo que, a la luz de los hechos que estamos viviendo, esto es más que necesario. Es una medida que hay que tomar. Muchas veces se habla de los límites, ¿no? Uno dice, ¿qué es un límite? Un límite es un punto entre dos fronteras. Y de alguna manera hay que tratar de separar las cuestiones nuevamente y hacer que esto se reordene de alguna forma. Es casi calamitoso lo que estamos viviendo. El incremento de la violencia, la exposición que tiene la violencia, de la cual no todos estamos debidamente anoticiados, enterados. La gente no toma conciencia del grado de violencia de verdad que hay en la sociedad. Juli, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿En qué puede llegar a cambiar toda esta situación? Bueno, el tema es difícil en cuanto al tipo de delito. Hablando de violaciones, no la medida que están tomando de... Quiero hablar de ese tema. Que no soy especialista, usted sabe que yo soy juez en lo penal económico y los jueces somos como los médicos, tenemos nuestra especialidad. Pero acá en realidad el violador es un caso atípico dentro de la delincuencia porque podríamos decir que es un enfermo. Incluso el que viola a veces no quiere, incluso a veces piden ser castrados. No sé si usted comparte en algunos casos. Y más aún, en eso el acto, el acceso carnal, no es en sí lo que más le interesa en algunos casos. No, o sea, el goce. No, porque en esos castrados incluso usan un instrumento, un palo. Gozan viendo o sometiendo a la víctima. En la proversión, sí. Entonces es un caso muy, muy difícil. Desde ya, mi opinión personal, considero que esa gente tiene que estar aislada porque incluso es más fuerte que ellos. Diciendo un adagio popular, son como un mono con navaja. ¿Me explico lo que quiero decir? A ver, un minuto, sí. Doctor, a ver si nos ponen en contexto. ¿Es solamente lo que se está pidiendo para este tipo de delitos o es más general? No, no, no. Solo incluye los delitos graves y está vinculado a esta idea de que haya que cumplir efectivamente la pena. De todas maneras, esto no lo soluciona. Porque vos pones un violador, lo dejás tres años más, cuatro años más. Si vos no haces algo en la cárcel para que ese tipo salga mejor y se resocialice, tenés un delincuente de vuelta en tres años. No hay que postergar la cuestión. El tema de poner más duras las penas nunca ayudó a resolver el tema, vergracia, del delito. El grave inconveniente en la Argentina no es además los grandes delitos. Hay cinco muertos cada 100 mil, homicidios dolosos cada 100 mil habitantes en la capital federal y hay 10 en la provincia de Buenos Aires. En Miami hay 23 homicidios dolosos cada 100 mil habitantes. Más del doble de la Argentina. ¿Por qué uno tiene la sensación de que en Miami no pasa nada y acá te matan todos los días? Porque hay un montón de delitos que pasan, que no llegan al homicidio, que es lo que nos llama la atención, que vuelven loco al ciudadano todos los días y que en Miami no ocurren y acá sí. Ahora, ¿por qué hay motines en las cárceles? A mí me gustaría explicar o ponerlo en contexto. En diciembre del año pasado, estas mismas leyes que van a ser tratadas en el Congreso en el día de mañana, incluida la ley de víctimas que tiene media sanción de diputados,